Venimos delante de tu presencia Con un corazón contricto y humillado Señor Reconociendo tu grandeza Reconociendo que no hay nadie como tú Espíritu divino Ven a este lugar Y lléname con tu presencia Mi alma tiene sed de ti Mi corazón clama tu presencia Llénanos Espíritu divino Ven Espíritu divino Ven Lléname con tu poder Mi alma tiene sed de ti Haz tu morada en mi Espíritu divino Ven, lléname con tu poder Mi alma tiene sed de ti Haz tu morada en mi Yo quiero más de ti Espíritu divino Ven, lléname con tu poder Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Espíritu divino Ven, lléname con tu poder Lléname con tu poder Y deja que el Espíritu divino Y deja que el Espíritu Santo te toque Que el Espíritu Santo te llene Y en el vacío que hay en tu corazón El Espíritu Santo te llename con tu vida Espíritu divino Ese amor, esa paz que tú necesitas Hoy ha llegado sobre tu vida Hoy ha llegado sobre ti El Señor extiende sus manos Y te llena de su amor Yo quiero más de ti Espíritu divino Ven, lléname con tu poder Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Espíritu divino Ven, lléname con tu poder Yo quiero más de ti Espíritu divino Espíritu divino Ven, lléname con tu poder Mi alma tiene sed de ti Y es tu amor, lléname con tu poder Mi alma tiene sed de ti Mi alma tiene sed de ti Yo quiero más de tu amor, lléname con tu amor Yo quiero más de tu amor, lléname con tu amor Ahí está, lléname con tu amor, lléname con tu amor, lléname con tu poder Yo quiero más de ti 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 Espíritu divino El Espíritu divino Dios, Él te llename con tu corazón, lléname con tu amor y lléname con tu corazón Espíritu divino, ven, lléname con tu poder, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti. Espíritu divino, ven, lléname con tu poder, yo quiero más de ti. Espíritu divino, ven, lléname con tu poder, yo quiero más de ti, yo quiero más de ti. Espíritu divino, ven, lléname con tu poder, yo quiero más de ti. Mi corazón clama tu presencia, llénanos de espíritu divino. Espíritu divino, ven, lléname con tu poder, mi alma tiene sed en ti, es tu morada en mí. Espíritu divino, ven, lléname con tu poder, mi alma tiene sed en ti, es tu morada en mí. Espíritu divino, ven, lléname con tu poder, yo quiero más de ti. Espíritu divino, ven, lléname con tu poder, yo quiero más de ti. Espíritu divino, ven, lléname con tu poder, yo quiero más de ti. Espíritu divino, lléname con tu poder. Espíritu divino, lléname con tu poder, yo quiero más de ti. Corazón, el Espíritu Santo llenará tu vida, ese amor, esa paz que tú necesitas, hoy ha llegado sobre tu vida, hoy ha llegado sobre ti, el Señor extiende sus manos y te llena de su amor. Yo quiero más de ti, Espíritu Divino, ven, lléname con tu poder, yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti, Espíritu Divino, ven, lléname con tu poder, yo quiero más de ti. Oh, ven, Espíritu Divino, ven, lléname con tu poder, mi alma tiene sed en ti, y es tu morata en mí. Oh, ven, Espíritu Divino, ven, lléname con tu poder, mi alma tiene sed en ti, haz tu morata en mí. Yo quiero más de ti, Espíritu Divino, ven, lléname con tu poder, yo quiero más de ti. Yo quiero más de ti, Espíritu Divino, ven, lléname con tu poder, yo quiero más de ti. Si no tienes fuerzas, el Espíritu Santo desciende a fortalecer tu vida, hoy los cielos son abiertos para ti, solo clama, levanta tu voz a los cielos y llama a su presencia. Yo quiero más de ti, Espíritu Divino, ven, lléname con tu poder, mi alma tiene sed en ti. Yo quiero más de ti, Espíritu Divino, ven, lléname con tu poder, mi alma tiene sed en ti. El Espíritu Divino, ven, lléname con tu poder, mi alma tiene sed en ti. Es lo que tu alma necesita, es lo que tu alma necesita, ser lleno de la presencia de Dios. Él te llena, Él te llena, Él cambia tu corazón por un nuevo corazón. Ahí desciende, ahí desciende sobre tu vida, recibe de su presencia, recibe de su unción sobre tu vida. Yo quiero más de ti, Espíritu divino Ven, lléname con tu poder Yo quiero más de ti Yo quiero más de ti Espíritu divino Ven, lléname con tu poder Yo quiero más de ti Señor, te necesito Jesús Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas Socorro Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas Ayuda Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito 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 Mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayudará Solo a mi Padre Solo a mi Padre Clamaré Él vendrá por mí Que me ayudará Ayúdame Señor Te necesito Espíritu Padre Dame fortaleza Jesús Jesús Padre del cielo Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas En estas duras pruebas Socorro 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 Padre del cielo Padre del cielo Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas Ayúdame Señor Ayúdame Señor Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito Tus palabras Consuelo Consuelo Para mi Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito Tus palabras Consuelo Consuelo Para mi Solo a ti Me esperaré Solo a mi Padre Clamaré Él Él vendrá Por mí Él vendrá Y vea yo Solo en ti Esperaré Solo a mi Padre Solo a mi Padre Clamaré Él vendrá Por mí Y me ayude Él vendrá Él vendrá Internet Solo en ti esperaré, solo a mi Padre clamaré, Él vendrá conmigo y me ayude. Solo en ti esperaré, solo a mi Padre clamaré, Él vendrá conmigo y me ayude. Te necesito Jesús. Te necesito Padre, ayúdame, yo no puedo más. Jesús. Dame fuerza, cátale conmigo, dile, dile al Señor. Solo a ti esperaré, solo a mi Padre clamaré. Él vendrá conmigo y me ayude. Solo a ti esperaré, solo a mi Padre clamaré, Él vendrá conmigo y me ayude. No te desesperas, hermano. Confía en el Señor. Saldrás de ese problema. Saldrás de esa deuda. Dios sanará tu enfermedad. Tenga fe, confía en el Señor. Tenga fe, confía en el Señor. Al cielo yo me voy. Prepárate. Prepárate. Prepárate, hermano. Al cielo yo me voy. Al cielo yo me voy. Al cielo yo me voy. Y tú, al cielo yo me voy, al cielo yo me voy, al cielo yo me voy Y tú, donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy, y levanta tu voz, dile al Señor Donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy, y tú Puedes decirle al Señor Jesús Padre Contigo yo viviré Contigo yo viviré Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Digo Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Levanta tu voz conmigo Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Cielo tan día ya Cielo tan día ya Cielo tan día ya Cielo tan día ya Oh sí Cielo tan día ya Cielo tan día ya Cielo tan día ya Oh sí Cielo tan día ya 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 Mi hermano, prepárate, porque pronto volaremos al cielo, prepárate, prepárate, aleluya Cielo, tandía ya, cielo, tandía ya, oh sí Cielo, tandía ya, cielo, tandía ya, oh sí Donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Donde la muerte no podrá llegar Está preparado para ti mi hermano Adoramos Aleluya 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 Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Cuando tengo problemas Cuando tengo problemas Ande conmigo Cuando tengo problemas Ande conmigo Cuando tengo problemas Que esté angustiada, pues yo quiero que Cristo ande conmigo Madre amado, te necesito Ayúdanos Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando tenga problemas Cuando tenga problema, ande conmigo Cuando tenga problema, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando yo esté angustiada Cuando yo esté solo, ande conmigo Cuando yo esté solo, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Madre 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 Cuando yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando yo esté angustiada Cuando yo esté angustiada Cuando yo esté angustiada Cuando yo esté angustiada Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Jesús Te necesito Cuando esté en problema ande conmigo Cuando esté en problema ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando esté en problema ande conmigo Cuando esté en problema ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Espíritu Santo Espíritu Santo Te necesito Ayúdame Levántame Dame fuerzas Consuélame Señor Tú eres mi fuerza, mi esperanza Ya no quiero ser igual Señor Jesús Cámbiame Espíritu Santo 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 Ya no quiero ser igual, ya no quiero ser igual, ya no quiero ser igual, Señor. Yo quiero ser un vaso de valor, un vaso de valor, Señor. Señor Jesús, yo quiero ser un vaso de valor, un vaso de valor, Señor Jesús. Cámbiame Jesús. Padre Dios mío, Espíritu Santo, ven a mí. Ya no quiero ser igual, ya no quiero ser igual, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual, ya no quiero ser igual, Señor. Señor, yo quiero ser un vaso de valor, un vaso de valor, Señor. Señor, yo quiero ser un vaso de valor, un vaso de valor, Señor. En todo mi ser, extiende tu mano, extiende tu mano, Señor. En todo mi ser, extiende tu mano, extiende tu mano, Señor. En todo mi ser, extiende tu misericordia, Padre amado, yo no quiero ser igual. Jesús Vamos dile conmigo al Señor Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual No quiero ser igual Señor Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Y yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Cámbiame Padre Sálvame Tu misericordia Espíritu Santo de Dios Jesús amado En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor Padre 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 Situación Te necesito Señor Te necesito en mi vida Jesús No te dejaré No me rendiré No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve Levanta tu voz Dile al Señor Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Pase lo que pase Pase lo que pase Tú no puedes Tú no puedes rendirte Tú no puedes dejar el camino de Dios Tú puedes con Cristo Tú puedes con Cristo Yo te esperaré Hace lo que pase Venga lo que venga Yo te esperaré Yo te esperaré Yo te esperaré Hace lo que pase Venga lo que venga Te buscaré Te buscaré Yo te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Aunque te vengan pruebas Aunque vengan dificultades a tu vida Espérale a Él Espérale al Señor Ven, viene tu soporro Levántate de mi mano No te dejaré No me rendiré No me rendiré No me rendiré Hace lo que pase Venga lo que ve No te dejaré No me rendiré Te buscaré Hace lo que pase Venga lo que ve Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré No me rendiré Señor No me rendiré Señor Yo te buscaré Pérez Tiempos difíciles Tiempos difíciles Tiempos duros Dame tu fuerza Señor Yo te buscaré Yo te esperaré Yo te esperaré Pase lo que pase Venga lo que ve Yo te esperaré Yo te esperaré Pase lo que pase Venga lo que ve Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré Señor Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrarte No me rendiré Señor Yo te buscaré Alivio vendrá Para mi vida Tu fuerza vendrá Para mí Te necesito Jesús Te necesito Jesús Te necesito Señor Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Mi Dios Mi Dios Mi Jesús Mi Padre Yo te buscaré Cuando no puedo Pelear en mi batalla Dios mío ayúdame Ayúdame, cuando me siento débil, enfermo, Dios mío, levanta, dile al Señor ahí, cuando no puedo pelear mi vaca, Dios mío, ayúdame, cuando me siento débil, enfermo, Dios mío, levanta, yo pelearé. Mi batalla yo pelearé, no me rendiré, hace lo que pase, levanta tu voz conmigo, dile al Señor. Yo pelearé, mi batalla yo pelearé, no me rendiré, hace lo que pase. Dios está conmigo, en los momentos más difíciles, Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él me dará. Dios está conmigo, en los momentos más difíciles, Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él me dará. Dios está conmigo, en los momentos más difíciles, recuerda que Dios nunca te dejará. Dios está conmigo, en los momentos más difíciles, cada día Él viene en nuestro socorro. Él viene en nuestra ayuda, vamos a ir al Señor. Cuando me encuentro en lucha sin prueba, Dios mío, ayúdame, cuando parece que no puedo seguir, Dios mío, levanta. Yo pelearé, mi batalla yo pelearé. No me rendiré, no me rendiré, hace lo que pase, levanta tu voz y dilo al Señor. Yo pelearé, mi batalla yo pelearé, no me rendiré, hace lo que pase. Dios está conmigo, Dios está conmigo, en los momentos más difíciles, Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él me dará. Hay una palabra de esperanza para ti. Que las cosas que estás pasando, los tiempos que estás atravesando, son para bien, son para bendición. Yo pelearé, mi batalla yo pelearé. Esfuérzate, pelea tu batalla. No te puedes rendir, vamos levanta tu voz conmigo, dile al Señor. Yo pelearé, yo pelearé. Yo pelearé, mi batalla yo pelearé. No me rendiré, no me rendiré, no me rendiré, hace lo que pase. Dios está conmigo, en los momentos más difíciles, Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él me dará. Dios está conmigo, en los momentos más difíciles, Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él me dará. Dios está conmigo, en los momentos más difíciles, Él vendrá por mí. Hay una palabra muy hermosa, que cada día debes convertirlo en vida, en la vida real. Todo lo puedo, con Cristo que me fortalece. Todo. La mejor manera de vivir cada día con Jesús, es viviendo su palabra. Es apropiándonos de esa palabra, y cada día practicándolo en nuestra vida diaria. Así como yo, usted, todos tenemos problemas, situaciones. Pero, ánimo, esfuérzate, y sea muy valiente, y siga peleando tu batalla. Hasta aquí con nosotros, suscríbete al canal para bendecirte cada día que usted nos sigue a través del canal. Bendiciones para todos, cuéntanos cómo te va en la vida cristiana. Si tienes un testimonio, cuéntanos en los comentarios. Hasta la próxima, bendiciones. Bendiciones. ¡Suscríbete al canal! 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 Necesito tus palabras, consuelo para mi fin Estoy pasando, luchas y pruebas Necesito tus palabras, consuelo para mi fin Solo a ti me esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayudó A subir Ayúdame Padre amado Dame fuerza Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Él vendrá por mí Y me ayudó Y me ayudó Te necesito Jesús Te necesito Padre Ayúdame Yo no puedo más Yo no puedo más Solo a mi Padre Solo a ti me esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá Él vendrá por mí Porque Me ayudó Porque No te desesperas Que te desesperas Confía en el Señor Saldrás de ese problema Saldrás de esa deuda Dios sanará tu enfermedad Tenga fe, confía en el Señor Al cielo yo me voy Prepárate Prepárate hermano Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Puedes decirle al Señor Jesús Padre Contigo yo viviré Contigo yo viviré Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Levanta tu voz conmigo Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Cielo, Tandia, Ya Cielo, Tandia, Ya Cielo, Tandia, Ya Así Cielo, Tandia, Ya Cielo, Tandia, Ya Cielo, Tandia, Ya Cielo, Tandia, Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Cielo, Tandia, Ya Llega, Donde la muerte no podrá llegar Cielo, Tandia, Ya Es el lugar preparado para ti Ese lugar es para ti, mi hermano Prepárate Prepárate Porque pronto volaremos al cielo Prepárate, prepárate Cielo, Tandia, Ya Aleluya Cielo, Tandia, Ya 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 Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú ¿Puedes decirlo conmigo? Vamos, dilo, dilo Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Donde la muerte no podrá llegar Está preparado para ti mi hermano Adoramos Aleluya ¡Gracias! 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 Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando tengo problemas Ande conmigo Cuando tenga problemas Ande conmigo Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Ande conmigo Ande conmigo Cuando mi vida Ande conmigo 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 Cuando mi vida Ande conmigo Cuando esté solo Ande conmigo Ande conmigo Cuando yo esté solo Ande conmigo Cuando mi vida Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Ande conmigo Jesús Te necesito Cuando esté en problema Ande conmigo Cuando esté en problema Cuando esté en problema Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando esté en problema Ande conmigo Cuando esté en problema, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo, tú me cuentes Espíritu Santo, Espíritu Santo Te necesito Ayúdame, levántame, dame fuerzas Consuélame Señor Tú eres mi fuerza, mi esperanza Ya no quiero ser igual Señor Jesús Cámbiame Espíritu Santo Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Jesús Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Jesús Levanta tú conmigo, dile Señor Yo quiero ser igual Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Señor Jesús Señor Jesús Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Dios mío Ya no quiero ser un vaso de valor Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Yo quiero ser un vaso de valor Señor Jesús Yo quiero ser un vaso de valor Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús Señor Jesús En todo mi ser Extiende tu mano En todo mi ser Extiende tu mano Señor 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 Extiende tu mano Extiende tu misericordia Padre amado Ya no quiero ser igual Jesús 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 Vamos dile conmigo al Señor Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Señor Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor 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 Y yo quiero ser un vaso de valor Señor Señor Y yo quiero ser un vaso de valor Señor Un vaso de valor, mi Señor. Cámbiame, Padre. Sálvame. Tu misericordia. Espíritu Santo de Dios. Jesús, amado. En todo mi ser, extiende tu mano. Extiende tu mano, Señor. En todo mi ser, extiende tu mano. Extiende tu mano, Señor. Padre, amado. Cambia mi hogar, mi familia. Cambia mi vida. Cambia mi situación. Cambia mi situación. Pretend. Espíritu Santo de Dios. Si no te darás a la paz, no te darás a tu mano. Agua mi Señor. Cambia mi niño. Espíritu Santo de Dios. Te necesito Señor Te necesito en mi vida Jesús No te dejaré No me rendiré No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve Levanta tu voz Dile Señor Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Pase lo que pase Venga lo que venga Tú no puedes rendirte Tú no puedes dejar el camino de Dios Tú puedes con Cristo Yo te esperaré 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 Pase lo que pase Venga lo que ve Te buscaré Te buscaré Yo te buscaré Hasta encontrar No me rendiré Señor Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar No me rendiré Señor Yo te buscaré Aunque te vengan pruebas Aunque vengan dificultades a tu vida Espérale a Él Espérale al Señor Ven bien a tu socorro Levántate mi hermano No te dejaré No te dejaré No me rendiré Hace lo que pase Hace lo que pase Venga lo que ven No te dejaré No me rendiré Hace lo que pase Venga lo que pase Venga lo que ven Te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré No me rendiré Señor Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Tiempos difíciles Tiempos difíciles Tiempos difíciles Tiempos duros Dame tu fuerza Señor Yo te buscaré Yo te esperaré, yo te esperaré, pase lo que pase, venga lo que ve Yo te esperaré, yo te esperaré, pase lo que pase, venga lo que ve Te buscaré, te buscaré, hasta encontrarme, no me rendiré Señor, yo te buscaré Te buscaré, te buscaré, hasta encontrarte, no me rendiré Señor, yo te buscaré Alivio vendrá para mi vida Tu fuerza vendrá para mi Te necesito Jesús Te necesito Señor Te buscaré, te buscaré, hasta encontrarme, no me rendiré Señor Yo te buscaré, yo te buscaré, te buscaré, hasta encontrarme, no me rendiré Señor, yo te buscaré No te desanimes No pierdas la esperanza Pon tu confianza Pon tu confianza en el Señor, Él vendrá por ti, Él te levantará Dice Señor, mi Dios, mi Jesús, mi Padre Cuando no puedo pelear mi batalla, Dios mío, ayúdame Cuando me siento débil, Dios mío, ayúdame Cuando me siento débil, enfermo, Dios mío, levanta Yo pelearé Yo pelearé, mi batalla, yo pelearé, no me rendiré, hace lo que pase Levanta tu voz conmigo, dile al Señor Dios mío, Dios mío, ayúdame Dios mío, di China Yo pelearé, yo pelearé, mi batalla, yo pelearé, no me rendiré, hace lo que pase Dios está conmigo, en los momentos más difíciles Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él me dará Dios está conmigo, en los momentos más difíciles Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él me dará Recuerda que Dios nunca te dejará Cada día, Él viene en nuestro socorro Él viene en nuestra ayuda Vamos, dile al Señor Cuando me encuentro en lucha sin prueba Dios mío, ayúdame Cuando parece que no puedo seguir Dios mío, levanta El día y donde tú te encuentras Cuando me encuentro en lucha sin prueba Dios mío, ayúdame Cuando parece que no puedo seguir Dios mío, levanta Yo pelearé Mi batalla yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Levanta tu voz, dile al Señor Yo pelearé Mi batalla yo pelearé No me rendiré No me rendiré No me rendiré Pase lo que pase Dios mío, ayúdame Dios está conmigo Él viene en nuestra mano Dios mío, ayúdame Dios está conmigo Dios está conmigo En los momentos más difíciles Es difícil, Él vendrá por mí, nuevas fuerzas Él me da. Hay una palabra de esperanza para ti, que las cosas que estás pasando, los tiempos que estás atravesando, son para bien, son para bendición. Esfuérzate, pelea tu batalla, no te puedes rendir, vamos, levanta tu voz conmigo, dile al Señor. Yo pelearé, mi batalla yo pelearé, no me rendiré, hace lo que vas. Yo pelearé, mi batalla yo pelearé, no me rendiré, hace lo que vas. Dios está conmigo, en los momentos más difíciles, Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él me da. Dios está conmigo, en los momentos más difíciles, Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas Él me da. Hay una palabra muy hermosa, que cada día debes convertirlo, en vida, en la vida real. Todo lo puedo, con Cristo que me fortalece. Todo. Todo. La mejor manera de vivir cada día con Jesús, es viviendo su palabra, es apropiándonos de esa palabra, y cada día practicándolo en nuestra vida diaria. Así como yo o usted, todos tenemos problemas, situaciones, pero ánimo, esfuérzate, y sea muy valiente, y siga peleando tu batalla. Hasta aquí con nosotros, suscríbete al canal para, bendecirte, cada día, que usted, nos sigue a través del canal. Bendiciones para todos, cuéntanos, cómo te va en la vida cristiana, si tienes un testimonio, cuéntanos en los comentarios. Hasta la próxima, bendiciones. Señor, te necesito. Señor, te necesito. Jesús, ayúdame. Ayúdame. Padre del Cielo, te pido nuevas fuerzas, en estas duras pruebas, en estas duras pruebas, socorro. Padre del Cielo, te pido nuevas fuerzas, mudé. Ayúdame, en estas duras pruebas, ayúdame. Estoy pasando, luchas y pruebas, Necesito tus palabras Consuelo para mi vida Estoy pasando Luchas y pruebas Necesito tus palabras Un consuelo para mi vida Solo en ti me esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayudaré Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Que me ayude Ayúdame Señor Te necesito Padre Dame fortaleza Jesús Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas Socorro Socorro Padre del cielo Te pido nuevas fuerzas Te pido nuevas fuerzas En estas duras pruebas Ayúdame Señor Ayúdame Señor Estoy pasando Luchas y pruebas Luchas y pruebas Luchas y pruebas Luchas y pruebas Necesito tus palabras Necesito tus palabras Luchas y pruebas Solo a mi Padre Solo a mi Padre clamaré Él vendrá Él vendrá por mí Él vendrá por mí Y me ayudaré Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Él vendrá por mí Y me ayudará Él vendrá por mí Y me ayudará A subir Ayúdame Padre amado Dame fuerza Dame fuerza Solo en ti esperaré Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Y me ayudará Y me ayudará Solo en ti esperaré Solo en ti esperaré solo a mi Padre clamaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí Él vendrá por mí Y me ayudará Y me ayudará Te necesito Jesús Te necesito Padre Ayúdame Yo no puedo más Jesús Dame fuerza Cátele conmigo, dile, dile Señor Solo a ti esperaré Solo a mi Padre clámaré Él vendrá por mí Me ayudará Solo en ti esperaré Solo a mi Padre clámaré Él vendrá por mí Me ayudará No te desesperas, hermano Confía en el Señor Saldrás de ese problema Saldrás de esa deuda Dios sanará tu enfermedad Tenga fe Confía en el Señor Al cielo yo me voy Prepárate Prepárate, hermano Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Donde la muerte no podrá Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Levanta tu voz, dile al Señor Donde la muerte no podrá Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú, puedes decirle al Señor, Jesús, Padre, contigo yo viviré, contigo yo viviré. Al cielo yo me voy, al cielo yo me voy. Al cielo yo me voy, y tú. Al cielo yo me voy, y tú. Donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar. Al cielo yo me voy, y tú. Levanta tu voz conmigo. Donde la muerte no podrá llegar, donde la muerte no podrá llegar. Al cielo yo me voy, y tú. Cielo, tan día ya. 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 Donde la muerte no podrá llegar. Al cielo yo me voy Vamos, levante a tu voz, dile Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Ese lugar es preparado para ti Ese lugar es para ti mi hermano Prepárate Porque pronto volaremos al cielo Prepárate, prepárate Aleluya Aleluya Cielo, tandía ya 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 Donde la muerte no podrá llegar 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 Está preparado para ti mi hermano Adoramos Adoramos Aleluya Donde la muerte no podrá llegar Cielo, tandía ya Donde la muerte no podrá llegar Gracias por ver el video. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo, cuando mi vida esté angustiada, hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo, cuando mi vida esté angustiada. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Cuando tengo problemas, ande conmigo. Cuando tenga problemas, ande conmigo. Cuando mi vida esté angustiada, hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Madre amado, te necesito. Ayúdanos. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. 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 Cuando mi vida esté angustiada. Cuando mi vida esté angustiada. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Cuando tenga problemas, ande conmigo. Cuando tenga problemas, ande conmigo. Cuando mi vida esté angustiada. Cuando mi vida esté angustiada. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Cuando yo esté solo, ande conmigo. Cuando yo esté solo, ande conmigo. Cuando yo esté solo, ande conmigo. Cuando mi vida esté angustiada. Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. 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 Hoy quiero que Cristo ande conmigo. Hoy quiero que Cristo ande conmigo. Hoy quiero que Cristo ande conmigo. Cuando yo esté solo, ande conmigo Cuando yo esté solo, ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Jesús Te necesito Cuando esté en problema Ande conmigo Cuando esté en problema Ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Cuando esté en problema Ande conmigo Cuando esté en problema Ande conmigo Cuando mi vida esté angustiada Hoy yo quiero que Cristo ande conmigo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayudame Levántame Levántame Dame fuerzas Consuélamo, Señor Tú eres mi fuerza, mi esperanza Ya no quiero ser igual, Señor Jesús ¡Cámbiame! Espíritu Santo Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual, Señor Jesús Levanta tú conmigo, dile a Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor, Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor, Señor Jesús Cámbiame, Jesús Padre Dios mío Espíritu Santo Ven a mí Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Jesús Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual, Señor Yo quiero ser igual, Señor Jesús Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor, Señor Jesús Yo quiero ser un vaso de valor, Señor Jesús Yo quiero ser igual, Señor Jesús En todo mi ser extiende tu mano, extiende tu mano, Señor Jesús En todo mi ser extiende tu mano, extiende tu mano, Señor Jesús Extiende tu mano, extiende tu misericordia Padre amado Padre amado Ya no quiero ser igual Jesús Vamos, dile conmigo al Señor Ya no quiero ser igual, Señor Jesús Ya no quiero ser igual, Señor Jesús Señor Y yo quiero ser Un vaso de valor Un vaso de valor Señor Y yo quiero ser Un vaso de valor Un vaso de valor Señor Cámbiame Padre Sálvame Tu misericordia Espíritu Santo de Dios Jesús Amado En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor Cámbiame mi vida Cámbiame mi vida Cámbiame mi situación Señor Víjame Fíjame Espíritu Santo de Dios Te necesito Señor Te necesito en mi vida Jesús No te dejaré No me rendiré No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve No te dejaré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que ve Levanta tu voz Dile al Señor Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré No me rendiré Señor Yo te buscaré Pase lo que pase Venga lo que venga Tú no puedes rendirte Tú no puedes dejar el camino de Dios Tú puedes con Cristo Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te esperaré Yo te esperaré Yo te esperaré Yo te esperaré Pase lo que pase Venga lo que ve Te buscaré Te buscaré, te buscaré, yo te buscaré, hasta encontraré, no me rendiré Señor, yo te buscaré Te buscaré, te buscaré, hasta encontraré, no me rendiré Señor, yo te buscaré Aunque te vengan pruebas, aunque vengan dificultades a tu vida Espérale a Él, espérale al Señor, de Él viene tu socorro, levántate mi hermano No te dejaré, no me rendiré, pase lo que pase, venga lo que ve No te dejaré, no me rendiré, pase lo que pase, venga lo que ve Te buscaré, te buscaré, hasta encontraré, no me rendiré Señor, yo te buscaré Te buscaré, hasta encontraré, no me rendiré Señor, yo te buscaré Tiempos difíciles, tiempos duros Dame tu fuerza Señor Yo te buscaré, yo te esperaré Yo te esperaré, yo te esperaré, pase lo que pase, venga lo que ve Yo te despegaré, yo te despegaré Pase lo que pase, venga lo que ve Te buscaré, te buscaré Hasta encontrar, no me rendiré Señor Yo te buscaré, te buscaré Te buscaré, hasta encontrarte No me rendiré Señor, yo te buscaré Alivio vendrá para mi vida Tu fuerza vendrá para mi Te necesito Jesús, te necesito Señor Te buscaré, te buscaré Hasta encontrar, no me rendiré Señor Yo te buscaré, yo te buscaré Te buscaré, hasta encontrar, no me rendiré Señor Yo te buscaré Yo te buscaré, yo te buscaré Mi Dios, mi Jesús, mi Padre Cuando no puedo pelear mi batalla Dios mío, ayúdame Cuando me siento débil, enfermo Dios mío, levanta Yo pelearé Yo pelearé, mi batalla 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 Dios está conmigo Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Él me dará Y nuevas fuerzas Él me dará Recuerda que Dios nunca te dejará Cada día Él viene en nuestro socorro Él viene en nuestra ayuda Vamos, dile al Señor Cuando me encuentro en lucha sin prueba Dios mío, ayúdame Cuando parece que no puedo seguir Dios mío, levanta Un día y donde tú te encuentras Cuando me encuentro en lucha sin prueba Dios mío, ayúdame Cuando parece que no puedo seguir Dios mío, levanta Yo pelearé Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Levanta tu voz, dile al Señor Yo pelearé Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Dios está conmigo Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Levanta tu voz conmigo dile al Señor, Dios está conmigo, en los momentos más difíciles, Él vendrá por mí, nuevas fuerzas, Él venga. Hay una palabra de esperanza para ti, que las cosas que estás pasando, los tiempos que estás atravesando, son para bien, son para bendición. Señor, esfuérzate, pelea tu batalla, no te puedes rendir, vamos levanta tu voz conmigo dile al Señor. Yo pelearé, mi batalla yo pelearé, no me rendiré, hace lo que vas. Dios está conmigo, Dios está conmigo, en los momentos más difíciles, Dios está conmigo, en los momentos más difíciles, Él vendrá por mí, y nuevas fuerzas en medio. Hay una palabra muy hermosa, que cada día debes convertirlo en vida, en la vida real. Todo lo puedo, con Cristo que me fortalece, todo. La mejor manera de vivir cada día con Jesús, es viviendo su palabra, es apropiándonos de esa palabra, y cada día practicándolo en nuestra vida, así como yo o usted, todos tenemos problemas, situaciones, pero ánimo, esfuérzate, y sea muy valiente, y siga peleando tu batalla. Hasta aquí con nosotros, suscríbete al canal para bendecirte, cada día que usted nos sigue a través del canal. Bendiciones para todos, cuéntanos, cómo te va en la vida cristiana, si tienes un testimonio, cuéntanos en los comentarios. Hasta la próxima, bendiciones. Bendiciones para todos, cuéntanos, 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 cuéntanos. Padre del cielo, Te pido nuevas fuerzas, En estas duras pruebas, socorro Padre del Cielo te pido nuevas fuerzas en estas duras pruebas ayuda estoy pasando luchas y pruebas necesito tus palabras consuelo un consuelo vendrá por mí y me ayudará solo en ti esperaré solo a mi Padre clamaré Él vendrá por mí y me ayuda ayúdame Señor te necesito Padre dame fortaleza Jesús Padre del Cielo te pido te pido nuevas fuerzas en estas duras pruebas ayúdame estoy pasando estoy pasando luchas y pruebas necesito necesito tus palabras necesito tus palabras consuelo para vivir solo a mi Padre solo a mi Padre clamaré Él vendrá Él vendrá por mí y me ayudará 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 Ayúdame, ayúdame, Padre amado, dame fuerza Solo en ti despejaré, solo a mi Padre clamaré Él vendrá a correr y me ayude Solo en ti despejaré, solo a mi Padre clamaré Él vendrá a correr y me ayude Te necesito Jesús Te necesito Padre Ayúdame Yo no puedo más Jesús Dame fuerza Cátale conmigo, dile, dile Señor Solo a ti despejaré Solo a mi Padre clamaré Él vendrá a correr y me ayude Solo en ti despejaré, solo a mi Padre clamaré Él vendrá a correr y me ayude No te desesperas, hermano Confía en el Señor Saldrás de ese problema Saldrás de esa deuda Dios sanará, Dios sanará tu enfermedad Tenga fe, confía en el Señor Al cielo yo me voy Prepárate 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 hermano Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Levanta tu voz Levanta tu voz, dile al Señor Donde la muerte Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Puedes decirle al Señor Jesús Jesús Padre Contigo Contigo yo me voy Contigo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Al cielo yo me voy Y tú Y tú Donde la muerte no podrá Llevanta Y tú Cielo Donde la muerte no podrá Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Donde la muerte no podrá Donde la muerte no podrá llegar Porque pronto Porque pronto volaremos al cielo Prepárate Prepárate Aleluya Aleluya Cielo Cielo Tan Tantica Cielo Tantica Cial Tantica Cielo Tantica Sid Tantica Llevanta Var Lon Oh, sí Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Puedes decirlo conmigo, vamos, dilo, dilo Donde la muerte no podrá llegar Donde la muerte no podrá llegar Al cielo yo me voy Y tú Donde la muerte no podrá llegar Está preparado para ti mi hermano Adoramos Aleluya Aleluya Donde la muerte no podrá llegar Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando yo quiero que Cristo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiado Este angustiado Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Ande conmigo Cuando tengo problemas Ande conmigo Ande conmigo Cuando tenga problemas Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiado Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Madre amado Te necesito Ayúdanos Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiado Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiado Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando tenga problemas Ande conmigo Cuando tenga problemas Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiado Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando yo quiero que Cristo Cuando mi vida esté angustiada, hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Madre, Dios mío, cuando estés solo ande conmigo, cuando estés solo ven conmigo, Espíritu Santo. Cuando yo esté solo ande conmigo, cuando yo esté solo ande conmigo, cuando mi vida esté angustiada, hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Cuando mi vida esté angustiada, hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Jesús, te necesito. Cuando esté en problema, ande conmigo. Cuando esté en problema, ande conmigo. Cuando mi vida esté angustiada, hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Cuando esté en problema, ande conmigo. Cuando esté en problema, ande conmigo. Cuando mi vida esté angustiada, hoy yo quiero que Cristo ande conmigo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Te necesito. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Cuéltame, Señor. Tú eres mi fuerza, mi esperanza Ya no quiero ser igual, Señor Jesús ¡Cámbiame! Espíritu Santo Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual, Señor Jesús Levanta tú conmigo, dile Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor, Señor Señor Jesús Yo que no sé Un vaso de valor Un vaso de valor Señor Jesús Cámbiame, Jesús Padre Dios mío Padre Dios mío Espíritu Santo Ven a mí Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Jesús Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Señor Yo quiero ser igual Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Señor Yo quiero ser un vaso de valor Un vaso de valor Un vaso de valor Un vaso de valor En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor En todo mi ser Extiende tu mano Extiende tu mano Señor Extiende tu mano Extiende tu misericordia Padre amado Ya no quiero ser igual Jesús Vamos dile conmigo al Señor Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Pácil No quiero ser igual Señor Pácil Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual, ya no quiero ser igual, Señor Yo quiero ser un vaso de valor, un vaso de valor, Señor Yo quiero ser un vaso de valor, un vaso de valor, Señor Cámbiame, Padre, Sálvame Con misericordia, Espíritu Santo de Dios Jesús amado En todo mi ser, extiende tu mano, extiende tu mano, Señor En todo mi ser, extiende tu mano, extiende tu mano, Señor Padre amado Cambia mi hogar, mi familia Cambia mi vida Cambia mi situación Amén 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 Te necesito Señor, te necesito en mi vida Jesús No te dejaré, no me rendiré No te dejaré, no me rendiré Pase lo que pase, venga lo que ve No te dejaré, no me rendiré Pase lo que pase, venga lo que ve Te buscaré, te buscaré Hasta encontraré, no me rendiré Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontraré, no me rendiré Señor Yo te buscaré Pase lo que pase, venga lo que venga Tú no puedes rendirte Tú no puedes dejar el camino de Dios Tú no puedes con Cristo Tú no puedes con Cristo Pase lo que pase, venga lo que ve Te buscaré, te buscaré Yo también, no me rendiré Yo te esperaré Yo te esperaré Yo te esperaré Yo te esperaré Yo te esperaré, pase lo que pase, venga lo que venga Te buscaré, te buscaré, yo te buscaré Hasta encontrar, no me rendiré Señor, yo te buscaré Te buscaré, te buscaré Hasta encontrar, no me rendiré Señor, yo te buscaré Aunque te vengan pruebas Aunque venga de dificultades a tu vida Espérale a Él, espérale al Señor ¡Ven bien a tu soporno! ¡Levántate mi hermano! No te dejaré, no me rendiré Hace lo que pase, venga lo que venga No te dejaré, no me rendiré Hace lo que pase, venga lo que venga Te buscaré, te buscaré Te buscaré Hasta encontrar, no me rendiré Señor, yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar, no me rendiré Señor, yo te buscaré Tiempos difíciles Tiempos difíciles Tiempos difíciles Tiempos duros Te buscaré Dame tu fuerza Señor Dame tu fuerza Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Yo te esperaré Pase lo que pase, venga lo que ve Yo te esperaré Yo te esperaré Pase lo que pase, venga lo que ve Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar no me rendiré Señor Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrarte no me rendiré Señor Yo te buscaré Alivio vendrá para mi vida Tu fuerza vendrá para mí Te necesito Jesús Te necesito Señor Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar no me rendiré Señor Yo te buscaré Yo te buscaré Te buscaré Te buscaré Hasta encontrar no me rendiré Señor Yo te buscaré No te desalibles No pierdas la esperanza Pon tu confianza en el Señor Él vendrá por ti Él te levantará Dice yo Mi Dios Mi Jesús Mi Padre Cuando no puedo pelear mi batalla Dios mío Ayúdame Cuando me siento débil y enfermo Dios mío Levanta Dile al Señor ahí Cuando no puedo pelear mi batalla Dios mío Ayúdame Cuando me siento débil y enfermo Dios mío Levanta Yo pelearé Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Levanta tu voz conmigo Dile al Señor Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé No me rendiré No me rendiré Hace lo que pase Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Él vendrá por mí Él vendrá por mí Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Él vendrá por mí Recuerda que Dios nunca te dejará Cada día Él viene en nuestro socorro Él viene en nuestra ayuda Vamos, dile al Señor Cuando me encuentro en lucha sin prueba Dios mío, ayúdame Cuando parece que no puedo seguir Dios mío, me va a dar un día ahí donde tú te encuentras Cuando me encuentro en lucha sin prueba Dios mío, ayúdame Cuando parece que no puedo seguir Dios mío, levanta Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Levanta tu voz, dile al Señor Yo pelearé Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Él ve Levanta tu voz conmigo, dile al Señor Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Nuevas fuerzas Él me da Hay una palabra de esperanza para ti Que las cosas que estás pasando Los tiempos que estás atravesando Son para bien Son para bendición Esfuérzate Pelea tu batalla No te puedes rendir Vamos, levanta tu voz conmigo Dile al Señor Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé No me rendiré Hace lo que pase Yo pelearé Mi batalla Yo pelearé No me rendiré No me rendiré Hace lo que pase Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Dios está conmigo En los momentos más difíciles Él vendrá por mí Y nuevas fuerzas Él me da Hay una palabra muy hermosa Que cada día debes convertirlo En vida En la vida real Todo lo puedo Con Cristo que me fortalece Todo La mejor manera de vivir cada día con Jesús Es viviendo su palabra Es apropiándonos de esa palabra Y cada día practicándolo en nuestra vida diaria Así como yo o usted Todos tenemos problemas, situaciones Pero Ánimo Esfuérzate Y sea muy valiente Y siga peleando tu batalla Hasta aquí con nosotros Suscríbete al canal Suscríbete al canal para Bendecirte Cada día Que usted Nos sigue a través Del canal Bendiciones para todos Cuéntanos Cómo te va en la vida cristiana Si tienes un testimonio Cuéntanos en los comentarios Hasta la próxima Bendiciones 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 Bendiciones